...pasado 14 de enero, ¿no es cierto? Por supuesto, otra de las recepciones bastante sonadas, también esperadas por los fraternos y quienes también forman parte de esta gran institución folclórica como son los hermanos, la familia Carrillo en este caso, llevaban adelante ya esta recepción, luego de haber ya observado todo lo que ha sido la misa, ahora vamos a observar también el recorrido de los vacunos en gran poder. Vamos a saludar por favor la gestión. Bueno, exactamente, un saludo especial a la única pareja de pasantes 2018, Cleto Mamani Rosa, Catalina Zanabria, de Mamani e Hijos, devotos del señor del gran poder. Definitivamente una gestión que ha marcado un momento importante en lo que es la recepción social de cara a la festividad mayor de los Andes, programado precisamente para el próximo 26 de mayo. Ingresando en este caso ya con la caravana de las señoritas guías a la cabeza de la tropa de señoras por la avenida Buenos Aires, saliendo ya de la León de la Barra para que puedan tomar también la dirección rumbo a su recepción. Exactamente, un saludo especial a la gestión 2018, unidos en un solo corazón, y eso da pie precisamente a dar lugar, valga la redundancia, a que es una sola pareja de pasantes, unidos en un solo corazón. ¿Qué le parece? Por supuesto, ahí están todos, bueno pues, quienes forman parte de la fraternidad, unidos en un solo corazón, llevando la gestión 2018 para adelante, con esa perspectiva siempre de formar parte fundamental de lo que es todas las actividades que van a tener rumbo a la festividad mayor de los Andes como es el Gran Poder. Exactamente, esta caravana folclórica, la recepción social, se producía el pasado domingo 14 de enero de otra de las grandes fraternidades que tiene Gran Poder como son los vacunos, trabajadores en carne definitivamente comprometidos con nuestra identidad, con nuestro folclore, con nuestra tradición. Por supuesto, ahí acompañados por las bandas y una recepción que también esperaba juntamente con los grupos que iban a estar presentes, acompañado de las bandas, obviamente la fabulosa Gran Popó de Oruro y por supuesto también la Real Imperial. Estaban en cartelera esperando los grupos Semilla, el grupo oficial, Los Charros que por ahí estaban también presentes en cartelera, programado en cartelera el grupo Eclipse, de Cochabamba Los Elegidos, de Waldo Mamani Pura Sangre, Diego Zoría, Los Coris, Alaspacha Anónimo, y bueno, esa es la recepción de parte de la cartelera que dio 2018 como anunciaba Roger Chávez. Las damas muy bien vestidas, elegantes ellas, mostrando su coreografía a lo largo de la caravana folclórica. Una cantidad importante también de esta fraternidad, cuyos componentes, damas y varones, realmente encariñados incondicionalmente con su fraternidad. Por supuesto, ahí está la salida también de esta avenida La León de la Barra, de la tropa de señoras y vamos a ver también el recorrido de la tropa de varones a la cabeza de la chachi de esta fraternidad. Ahí están los caballeros guías, los gallardos guías también, cantando a voz en cuello, como no puede ser de otra manera, reflejando de esa manera el cariño y su respeto a la fraternidad. Por supuesto, enviamos el saludo para los caballeros guías, Reinaldo, Ricardo, Jorge, Nico, Edson y Carlos, los seis integrantes que estaban a la cabeza de la tropa de varones también. Saludos para los bloques de la fraternidad, bloque Juventud, Romperragas de Chayapampa, además también los búfalos y sus joyitas de Chayapampa. Señoría, el 14 de septiembre de Obrajes, poderosos amigos por siempre, espectacular mantenidos, mandarinas y sus hojitas, los coris por siempre, Juventud Chayapampa, alegrísimos bohemios, Tauros y sus bolivianitas, Cuyahuada, 4 de octubre, los importantes, el Club de la Amistad, bloque Nueva Generación de los Taurinos, los Hellboys, los Gigantes de América, Fantasía Boliviana, Sol Naciente, Hachas Compadres, Collandina, Corazones Rebeldes y Sol de Lande, los bloques de la fraternidad. Saludos también para las fraternidades y bloques invitados para esta recepción. Ahí están los hermanos, la familia Carrillo. ¡Muy bien! el pasante del 2018 a todos los maternos que nos están acompañando en este momento, muchas gracias por darle el delegado titular a la sesión de los puntos proclóricos del gran poder exactamente a la Morenada Santeguito de Villa Fátima Morenada Fanáticos del Norte Morenada Novenantes Acolquepata 100% original la fraternidad Fuerza Terúrica de Catacota Morenada Líderes Vacunos de El Alto Bloque Los Reyes Vacunos de Santa Cruz Bloque Insaciables de Guaqui Bloque Consagrados de Guaqui Bloque Círculo Social Los Poquitos y Bloque Cachahuara ahí está, parece que fuera Rolando ahí también caramba, realmente el entusiasmo envidiable de quienes danzaban la mágica Morenada mostrando esa hermosa coreografía ahí están las hermosas damas los bloques especiales que están bueno pues también hemos mencionado ya bloques invitados Cotacota telúricos de Cotacota también vacunos verdaderos vacunos de la ciudad de El Alto y bueno mil felicidades en la recepción 2018 de los vacunos unidos en un solo corazón y como ese siempre vacunos además roja el importante mensaje más que también lo siente vacunos candidatos al título 2018 copacabana siente copacabana vive copacabana uno y dos de febrero fiesta de la candelaria